Como una experiencia inimaginable, califican los italianos la emergencia mundial por coronavirus. Ariana Fiorincelli, quien vive en Roma, reconoció el sacrificio tan grande que han tenido que hacer para quedarse encerrados en casa como parte de las medidas de contención ante los contagios masivos del COVID-19. Es súper fácil esto de que yo siento que cualquier país no está preparado para tener un número tan elevado de gente que se enferma, ¿no? Entonces, o sea, creo que ningún hospital tiene tanto lugar para tantas personas. Entonces, pues, en Italia se llega al punto en el que, pues, obviamente tiene que elegir, ¿no? Y, pues, eligen al más joven, aunque sea de cinco años, pues, eligen a los que tienen más posibilidad de superarlo, pues, eso es súper feo. Previo al aislamiento social obligatorio, los ciudadanos italianos se enfrentaron al desabasto de alimentos y artículos de primera necesidad derivado del temor, a incertidumbre y las peticiones de comenzar una cuarentena. Aquí empezó muy feo, o sea, estamos, o sea, bastante asustados, pues, empezaron así vaciándolo súper como si no hubiese, no sé, como si no pudiérsemos volver a contar cosas, ¿no? Pero sobre eso ya estamos más tranquilos, como que ya vamos al súper algunas veces, intentamos no salir mucho de nuestras casas, y, pues, eso es lo más importante que intentamos hacer, o sea, estamos casi encerrados para que no haya más contagios. Los hospitales están muy llenos de gente. Cabe mencionar que hasta el miércoles 25 de marzo se contabilizaron 74.386 personas infectadas de coronavirus en Italia y 7.503 fallecidos. Para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!